El ejercicio supuso que un avión se había estrellado en el aeródromo Teniente Julio Gallardo de Puerto Natales con un incendio y múltiples heridos en la pista. La prueba para los organismos de emergencia reveló que se debe mejorar para enfrentar casos reales. Se simuló la caída de un avión, ¿cierto? Con muchas personas heridas, lesionadas y fallecidas. En realidad el sistema, como se previó, colapsó el sistema de emergencia nuestro de la comuna y que eso era obviamente algo que iba a pasar por la cantidad de lesionados. Así que sacamos lesiones aprendidas, tenemos que mejorar varias cosas a nivel de comuna. Ha sido un momento muy beneficioso donde se han levantado varios aspectos por mejorar, ¿no es cierto? Y otros por potenciar, donde los diferentes sectores, ya se diga bomberos, el SAMU, ¿no es cierto? El ABC, todos los correspondientes, inclusive CONAF, la empresa privada. Hemos tenido también la representación de la propia empresa privada con mucho interés, trabajando en nuestra mesa, en nuestro COGRIT, que se destacó en este lugar, para poder mejorar aspectos que desde la empresa también para atender a todos los pasajeros y todo lo que corresponda en su minuto, que ojalá no suceda en este aeródromo. El Estado y también los privados deberán ver cómo mejorar las reacciones ante emergencias que pueden superar las capacidades instaladas en la comuna.